El Partido Popular abandona su sede de Génova y en Voz Populi nos hemos preguntado cuánto costaría este edificio del número 13. El Partido Popular lo compró en el año 2006 por 37 millones de euros. Sin embargo, los fondos de inversión inmobiliarios calculan que actualmente las oficinas costarían en torno a 50 millones de euros. Joaquín Hernández, cuéntanos. Muy buenas, Ana. Sí, hemos hablado con distintos fondos de inversión inmobiliaria, con diferentes consultoras y también inmobiliarias. La horquilla de los precios oscila entre los 35 millones y los 70, pero el consenso es que costaría hoy alrededor de 50 millones de euros, pudiendo incluso elevarse el valor a los 60 por la condición que tiene el edificio de poder albergar también potencialmente viviendas. Hay que tener en cuenta que acumula una importantísima deuda. El PP todavía, bueno, o por lo menos a cierre de ejercicio 2019, adeudaba a Banesto actual Santander 11 millones de euros por ese edificio y el PP además al cierre de ese ejercicio perdió 5,7 millones de euros. Por lo tanto, evidentemente el PP necesita como el agua vender este edificio y por lo que nos dicen las diferentes fuentes de inversión inmobiliaria consultadas, por lo menos recuperaría la inversión seguro de 2006 y con alguna incluso plusvalía.